hoy les quiero presentar, me compre esta máquina su manual, la desarmamos ya un poco muy poco promocionada, no hay ni un video en youtube, nada pero muy, la veo buen, digamos es dos en uno la marca 500 watts, 10.000 a 30.000 variable los agarres, el tamaño dremel o las chiquititas 3,25, trae 4,8 y 6,35 las fresas normales para fresadora modelo LQMH550 que cosas trae, muy completa para la aspiradora para cortar círculos trae una numeración acá y otra acá no sé, bueno, para qué será, ya aprenderemos así que es para cortar círculos trae su pieza también trae su base completa trae la escuadra la base completa sube y baja el manguito con muchas posiciones así que también todo muy fácil y sacable sale toda la base sale el el protector este también sale bueno, esto, todo esto va de muy fácil agarre pero antes de ubicar esto quería mostrar también trae el flexible trae el flexible con el enganche grande de 6,5 acá está la máquina botón de prendido y apagado velocidades botón de traba para sacar o poner las cosas acá me gusta porque se puede adaptar cualquier reinvento que uno quiera ponerlo en una mesa esas cosas que por ahí uno se le ocurre ahí está el flexible y lo apretamos listo muestra flexible bueno, la base muy fácil colocación completa porque a veces compras una fresa y necesitas la base compras un dremel y precisas la base aparte esto vino todo ahí está calzada apretamos porque cuando compras un dremel no te trae la base y esas cosas ahí te queda el botón de traba acá queda para bajar o subir a gusto muy completa acá está para colgarla si quieren usar el flexible o la dejan en la mesa nada más así que es una router y dremel junta cuando vos compras un dremel no tenés para una router y 550 watts las dremel están en 120 130 150 esto está entre medio de las dos cosas ahí lo tienen ¿ves? para trabajar y si no le ponemos las cuadras ponemos el compás el mango no les gusta para un costado acá está en altura para regular la fresa también le quiero mostrar y trajo su maletín completo ¿eh? ¿por qué digo completo? ¿por qué? grueso lindo maletín todas las de diamante todas las fresas y mechas que tienen la particularidad este cosito de a ver está un poquito duro uno saca puede sacar guardar y después los puede volver a prensar ahí o los saca para allá las piedras las piedras las piedras los calchas de goma para las lijas trajo su base su llave para el dremel y la para la fresa el cono de cuatro y pico tiene colocado el de seis trajo dos fresas muy importante dos fresitas cosas que trajo que me gusta también una mecha copa con diamante todas estas van derecho en la router porque está el C grande casi todo el resto va en el dremel en el flexible les estoy mostrando los que van en el derecho en la en el acá también tenemos una de diamante con vástago grueso después están las mechas de corte también de vástago grueso y mediano trajo unos disquitos con diamante también de estos trajo dos piedra rectificadora montón de discos grandes de corte y después de unos más chiquititos acá de corte también trajo a ver piedras piedritas blancas verdes rosa y a ver si no me equivoco y ya les digo blanca rosa verde lijas lijas y esto me parece que son las otras piedras pasta de pulir y una cantidad impresionante de disquitos de corte súper finitos súper finitos no sé cuántos hay acá como 20 o más así que también trajo eso la piedra rectificadora como les decía la llavecita la llavecita para calzar el dremel para el flexible este va acá acá trajo su llave y esto que va a calzar acá uno gira hasta que calza ahí calzó y después apretado con la pinza trajo tres más de los conitos que van acá más el que trae la llave el destornilladorcito trasero para ajustar otras piezas los pulidores las lijas grandes chicas medianitas así que está muy completo a ver acá hay una mecha justo ahora la puedo sacar es toda para acá no sé para qué se usa en realidad pero me me gusta cómo es la mecha a ver si la pueden ver bien me interesa esa mecha si es de corte perforación bueno las esta dice que es 80 así que a ver si dice alguna otra 80 todas 80 así que vino acá su tapa que va acá llave otro cosito esto también trajo de acero de bronce de plástico los cepillitos ah y trajo la versión esta que se le pegan unas lijitas autoadhesivas que vinieron vinieron las lijas autoadhesivas que van pegadas acá pero como insisto muy prolijo todo como insisto con la máquina 500 watts dos en uno sería porque tenemos una router y un dremel o mini torno o no sé como le digan ustedes porque le podemos ser flexible ahí está y podemos comprar todas las fresas que queramos en 6 milímetros y pico y 4 milímetros y pico que serían todas las fresas normales así que me pareció no es tan pesada me pareció muy muy terminada con todos sus accesorios cuando compras un mini torno querés la basecita la tenés que comprar aparte querés el protector lo tenés que comprar aparte esto trajo todo no falta nada eso es lo que quería mostrarle me gusta la máquina todavía no la empecé a ocupar pero me gusta y yo personalmente me gustó mucho hago el video porque me canse de buscar en youtube explicaciones algo no es cara en pesos argentinos 7500 pesos trae todo lo que trae así que trae la foto con todo lo que trae yo la compré en Mercado Libre en un futuro haré no me gusta guardarla así me parece incómodo haré un maletín solo para la router y las piecitas y el resto de los accesorios le haré un bolsito y lo colgaré para no guardar una caja tan grande así que tengo pensado en eso escuadra aspiradora para cortar círculos en un bolsito dejo el maletín por un lado y el mini router quiero hacer una cajita con el flexible para guardarla así que nos vemos en la próxima cuando la esté usando por ahí algunos videos seguro que vamos a hacer